Música Bienvenidos a Museo Sumaya Fundación Carlos Slim. Yo soy Laura Adriana González Eguiarte del Departamento de Curaduría y en este momento nos encontramos en la Sala 3 de nuestra sede en Plaza Carso. Esta sala está dedicada a los antiguos maestros europeos y virreinales, es decir, al arte entre los siglos XV, finales del XV, sobre todo XVI y XVII y hasta mediados del XVIII. Y en este momento nos vamos a enfocar en un artista flamenco del manierismo. Él es Lucas Gassel. El manierismo es una corriente pictórica que viene, está entre el Renacimiento y el Barroco. Es este tránsito. Y justamente se da en el siglo XVI, que es el siglo en donde las luchas de la religión son muy fuertes en el centro de Europa. Sabemos que Lucas Gassel se formó en Amberes, pero gran parte de su vida y de su trabajo lo desarrolló en Bruselas, en la actual Bélgica. Esto es importante porque Bruselas se convirtió durante el siglo XVI en un enclave de la contrarreforma. Es decir, la obra de Lucas Gassel va a estar vinculada al catolicismo y a la defensa de la fe en contra de lo que estaban proponiendo los protestantes. Él es el continuador de un estilo que inventa, vamos a ponerlo así, o que descubre, Joaquín Patinir. Joaquín Patinir es el iniciador de la gran tradición de los paisajes flamencos y neerlandeses, que justamente va a enfocarse en este preciosismo del arte flamenco, pero con el añadido, cuando entra en acción Lucas Gassel, este género que inventa Joaquín Patinir va a estar más vivo porque Lucas Gassel va a incorporar figuras para darle vida a este paisaje. Figuras que pueden ser, ahorita los vamos a ver, pescadores, rebaños de ovejas y figuras. Incluso en muchas de las obras de Joaquín Patinir colaboraron Lucas Gassel y Joaquín Patinir, de manera que Joaquín Patinir hacía el paisaje y Lucas Gassel las figuras. Pero esta es una obra completamente de Lucas Gassel. Vamos a acercarnos. Algunas de las características formales de Lucas Gassel que vamos a encontrar en esta obra y de este género del paisaje flamenco es justamente la profundidad de campo, que se suele dar en tres fases o tres planos que son más difuminados y más tendientes a los colores fríos, al azul en el fondo y más cálidos en los primeros planos. Con esto logra el autor una mayor profundidad de campo. Ahora, los campos normalmente lo que hace Lucas Gassel es presentarlos de forma diagonal. Aquí vamos a ver que el primer plano está marcado por el árbol, las figuras que son Judá y Tamar, y ahorita les voy a platicar quiénes son ellos, que está este primer plano en una diagonal que va del extremo superior izquierdo al extremo inferior derecho de la obra. El siguiente plano también está en diagonal, pero es en una diagonal contraria. Empieza en el extremo superior derecho y termina en el inferior izquierdo. Y si lo notan, tiene colores cálidos, pero ya se va fundiendo un poco más con el azul del fondo, que también está dispuesto en una especie de diagonal. Estas son algunas de las características de la obra de Lucas Gassel. Le gustaba mucho la visión como de vuelo de pájaro, como si él estuviera situado en una escala superior, arriba de una montaña, y pudiera ver el paisaje en toda su extensión. Como yo les decía, el paisaje flamenco se caracteriza por ser muy preciosista. Aquí podemos ver el detalle, por ejemplo, casi de cada hoja del árbol. Y otra de las peculiaridades que yo les platicaba de Lucas Gassel es que él llena de vida sus paisajes. Con muchas figuras, aquí vamos a ver que hay barcos pesqueros y también una casa estilo neerlandés, por supuesto, muy grande, también dibujada con mucho cuidado. Personajes en un puente, personajes pescando y varios pastores con sus rebaños. Estas figuras que están en este paisaje se trata de dos personajes bíblicos del Antiguo Testamento. Están en el Génesis. Son Judá y Tamar. Lo sabemos porque en la parte superior hay un letrero que está colgando del árbol que dice justamente Tamar en compañía de Judá. Estos son personajes muy importantes. ¿Quién fue Judá? Primero que nada, Judá es hijo de Jacob, que a su vez fue hijo de Isaac, que a su vez fue hijo de Abraham. Es decir, viene de esta dinastía de profetas del Antiguo Testamento. Pero Judá desobedece a sus padres y se casa con la hija, no sabemos su nombre, de un cananeo de nombre Sua. El cananeo se llamaba Sua, pero su hija no sabemos cómo se llamaba. Para la religión judía y las tribus de Israel justamente estaba prohibido que Judá pues contrajera matrimonio con una mujer que no fuera aceptada dentro de su religión y entonces él contrajo matrimonio con una mujer cananea. Y entonces en ese momento él de alguna forma pues va en contra de los designios de su padre. Con esta mujer de Canán, él engendra tres hijos que se llaman Er, Onán y Selá. Ok. Bueno, Er se casa con una mujer judía que se llama Tamar. Tamar es nieta del rey David, o sea, viene de línea directa también de los patriarcas judíos. Ella es hija de Absalón. El rey David tuvo tres hijos, Amnón, Tamar y Absalón. Amnón abusa de su media hermana Tamar y Absalón la venga y mata a Amnón. Entonces a su vez Absalón, cuando tiene una hija, le pone el nombre Tamar y es esta mujer que está aquí. ¿Cómo es que llegamos a esta escena? Bueno, pues Tamar se casa primeramente con Er, pero Er no sobrevive, muere muy joven y no deja descendencia. Ahora, hay una ley entre la comunidad judía y entre otras también religiones que se llama la ley del levirato. ¿Qué significa esta ley? Bueno, la mujer que enviuda se debe de casar con el hermano que esté soltero de su esposo muerto, de manera que pueda continuar con la dinastía tal y como estaba previsto. Entonces, eso quiere decir que Tamar se contrajo nupcias con el hermano de Er, que se llama Onan. Ahora, ¿qué pasa con la ley del levirato? Bueno, cuando nace el primer hijo de la nueva pareja, el hijo debe llevar el nombre del hermano muerto y además hereda todos sus bienes. Entonces, Onan no estaba de acuerdo con esta ley y no decide no compartir nunca el hecho con Tamar y no procrear ningún hijo. Entonces, Tamar no procrea ningún hijo con Onan y Onan es castigado por Dios por esta acción y Onan se muere. Y entonces, le corresponde a Tamar casarse con el tercer hijo de Judá, que es Selá, pero todavía no alcanza la mayoría de edad. Entonces, Judá le promete que la va a casar con Selá una vez que alcanza la mayoría de edad. En ese momento, más o menos, Judá enviuda de la mujer cananea y pasan los años y pasan los años y Judá no le da en matrimonio a Selá a Tamar porque temía que pasara lo mismo que había pasado con sus dos hijos anteriores, con Er y con Onan, que habían muerto. Entonces, Tamar hurde un plan y en algún momento cuando Judá sale de viaje, Tamar se disfraza de prostituta y se lo encuentra en un camino. Por eso la vemos con un velo. Y le ofrece sus servicios a Judá. Judá los acepta y tienen una relación de la que ella queda embarazada. Ahora, al finalizar la relación, Judá le quiere pagar y le dice que le va a enviar unos cabritos y unos borregos y unos ganado para pagar sus servicios, pero Tamar le dice mejor déjame tu bastón, que es el que tienes ahí, y tu sello, como emprenda para que yo sepa que voy a recibir esto de tu parte. Y entonces, Judá se los deja. Eventualmente trata de pagarle y nunca la encuentra y a los tres meses se dan cuenta que Tamar está embarazada. Entonces, es un escándalo y Judá en un momento manda pues a pedrear a Tamar por haber faltado a su casa porque ella estaba prometida, aunque nunca se desposó con Selá. En el momento en el que va a ser ejecutada, Tamar dice no, no, momento. El padre de mi hijo es Judá. Y entonces saca justamente el bastón y el sello y entonces Judá reconoce a la prostituta en Tamar y decide pues darle su beneplácito al hijo que llevaba en el vientre. Pero no era un solo hijo, eran dos. Tamar da a luz a dos gemelos que se llaman Fares y Sera. Ahora, Fares es cuando Tamar está dando a luz Fares saca la mano del vientre y la partera le ata un cordoncito rojo en la mano pero se vuelve a meter y el que nace primero es su hermano Sera. Ahora, Fares nace como el segundo pero Fares quiere decir el que abre camino o el que abre brecha porque justamente la manita que sacó del vientre de su madre cuando iba a nacer. ¿Por qué es importante Tamar en esta historia? Bueno, Tamar es importante porque es una de las ancestros de Jesús de Nazaret. Justamente esto va a explicar la genealogía de Jesús y esto es muy importante tanto para la ley judía como para nosotros entender la importancia de este pasaje bíblico. Sé que es un poco controversial el asunto de que Tamar se haya hecho pasar por una prostituta para de alguna manera engendrar el hijo de Judá pero curiosamente si uno analiza desde la hermenéutica este pasaje bíblico quien lleva la carga del pecado no es Tamar sino Judá porque Judá pues había de alguna manera tratado de evitar la ley del levirato que le correspondía a Tamar ser la que llevara la descendencia de la casa de Judá a la posteridad y Tamar a partir de este disfraz pues logra pues finalmente engendrar un hijo de la casa de Judá y así se unen dos dinastías la de la casa de David y la de la casa de Abraham Isaac y Jacob para poder tener esta doble dinastía que va a llegar generaciones después hasta Jesucristo ahora Tamar lleva por eso la perdona Judá porque ella cumple con un propósito divino que es justamente engendrar a los hijos de la casa de Israel y poder seguir con esta dinastía judía y parte de la de la interpretación del pasaje es justamente que Judá al haber desobedecido a su padre y haber contraído nupcias con una cananea pues esa descendencia no podía llegar hasta el Mesías tenía que ser otra la línea directa que llegara hasta el Mesías entonces es una historia muy complicada de la Biblia pero es una historia muy interesante la de Tamar y Judá que está representada aquí en esta obra de Lucas Gassel los invitamos a conocer más obras de los flamencos de los flamencos manieristas de los paisajes justamente de Lucas Gassel y de Joaquín Patinir aquí en nuestra sala 3 de Museo Sumaya hasta luego muchas gracias muchas gracias de la Biblia de la Biblia CC por Antarctica Films Argentina